¡Gracias! 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 I don't know if everyone's a love call, everyone's from out of town but if you are! thank you so much for coming out! We hope you're enjoying your stay here in Las Vegas. ¡La Compañeras! Happy Birthday! ¡Happy Birthday! to you We are going to do a little circle, una ruedita aquí alrededor de esas dos damas preciosas para que puedan bailar caballero gentlemen, you guys have to come around make a circle around these ladies you gotta take them out do a little spin keep your heels up oye, una vueltecita madrita, las mujeres papito, a ver las ruedecitas vamos cha vamos ya que no hay no hay que no hay que no hay cancina 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 león oh león por christian en jubilina yo Felicidad, felicidad de hoy 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 No te quiero más 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 ¡Gracias! 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 Ismael Rivera, un homenaje que le hizo Albert Sanchez, este negrito lindo que yo tengo acá arriba que toca el saxo Pati, ¿verdad? Negrito lindo, ¿verdad? ¡Vamos a ir! ¡Bien lindo que es! No te olvides, en el bar, tenemos $5 provis y $5 tequila shots Tenemos, tal vez, 10 minutos más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!